Bienvenidos a todos y a todas a los cursos online de Redin. Recordad que podéis haceros usuarios de Redin en nuestra web y con el carnet acceder a todos nuestros servicios, como por ejemplo nuestra plataforma de formación online o acceso libre a nuestras salas. Os dejamos los enlaces en la caja de información. Hola a todos y todas. En este vídeo del curso de aplicaciones de Google vamos a ver cómo utilizar la aplicación de Google Maps sin conexión a internet, sin datos. Ya sabemos las múltiples ventajas que tiene utilizar esta app para viajar y no perderte, pero seguramente lo hayamos utilizado siempre con datos. En este vídeo vamos a mostrar cómo podemos descargar los mapas cuando no tengamos internet. Bien, porque tengas muy pocos datos y no quieres agotarlos. Bien, porque el lugar que vayas a visitar no disponga de cobertura o, por ejemplo, al visitar otro país que no incluya tu facturación habitual. Comenzamos. En primer lugar nos dirigimos a abrir la aplicación de Google Maps previamente instalada en nuestro dispositivo móvil y tendremos en cuenta que descargar los mapas sin conexión que necesitemos previamente al viaje con wifi sería lo recomendable. Para ello y para que no haya error, pulsamos en el perfil que es el círculo de la parte superior derecha, pulsamos en ajustes, luego en ajustes de mapas sin conexión y en la tercera opción asegúrate que la preferencia de descarga sólo sea con wifi y guardamos. También revisa las otras opciones como es actualizar automáticamente mapas sin conexión que es para ahorrar espacio y datos, sólo se actualizarán los mapas usados recientemente, activamos ese botón y la de descargar automáticamente mapas recomendados que ahí también activaremos el botón azul. Pues salimos fuera de ajustes y nos dirigimos a la pantalla de inicio. Vamos para atrás, otro paso para atrás y ya estamos en la pantalla de inicio. Ahora aquí en la parte superior donde pone busca aquí vamos a escribir o le diremos por voz el lugar, la ciudad a localizar para descargar el mapa que necesitemos. Por ejemplo vamos a buscar Londres. Vamos a escribir Londres y elegimos Londres, Reino Unido, la primera opción. Una vez aquí Google Maps nos dirige y ahora en la parte inferior vamos a pulsar encima del nombre de la ciudad que vemos que pone Londres o también vamos a deslizar hacia arriba. Una vez que estemos aquí vamos a pulsar en los tres puntitos de la parte superior derecha y vamos a darle a descargar mapas sin conexión. Ahora nos encontramos con un recuadro con el mapa de la ciudad elegida. Vamos a utilizar los dos dedos para ampliar o para disminuir y quedarnos con el área que deseemos para utilizarla aquí estamos utilizando menos megas. Vamos viendo en la parte inferior que nos va diciendo, nos hemos acercado, pero si nos alejamos vamos a ver que ocupará mucho más megas. 225, alejamos un poquito más, 275 megas, 305 megas, bueno, vamos a situarnos con la zona que queremos, vamos a dejarlo un poquito más aquí, perfecto. Y una vez elegida vamos a pulsar en la opción de abajo de descargar y ya tendríamos guardado el mapa de la zona o área de Londres que queremos guardada en nuestro teléfono para utilizarlos sin conexión. Pero ¿dónde tenemos el mapa descargado? Pues muy bien, accedemos de nuevo a la pantalla inicial de Google Maps que ya estamos aquí, pulsamos en el círculo de nuestro perfil y en mapa sin conexión. Y ya podemos visualizar nuestro mapa una vez, eso sí, que pase el tiempo de su descarga correspondiente. Además de otro, si es el caso, que ya hayamos descargado. En cada uno de los mapas que vemos descargados, a su derecha vamos a encontrar diferentes opciones. En este caso ya tenemos el de Londres descargado y pulsamos en los tres puntitos. Vamos a encontrar un botón que es el de actualizar. Si no lo actualizas, se expirará y será borrado. Ahí tenemos la fecha de caducidad. Tenemos el botón de ver, donde veremos exactamente lo que guardamos. En este caso el recuadro exacto. Vamos para atrás. También tenemos la opción de cambiar nombre. Pues en vez de Londres ponemos mapa London. Lo guardamos, pues vais a ver que cambiamos también su nombre. Y por último, la opción de eliminar, que se borrará por completo de tu teléfono, no ocupando lugar de almacenamiento, que como hemos dicho anteriormente, cada recuadro de mapa que elijas ocupa más o menos megas. Recuerda que te podrás descargar todos los mapas que quieras. Bueno, más bien, como hemos dicho, los que ocupen en tu espacio de teléfono. Por último y por curiosidad, os comentamos que sin conexión podemos ver en Google Maps lo relativo a restaurantes, gasolineras, tiendas, sus horarios... Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os resulte útil. Si te ha parecido útil nuestro vídeo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para estar al día de nuevos vídeos. Gracias por formarte con Redin. Para más información puedes visitar nuestra página web o nuestro blog y seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!